Hola, mi nombre es Flor. En este vídeo comentaré lo que me ha llamado más la atención en las páginas 116 a 120 del libro Llenos del Espíritu. El versículo que yo destacaría es, Jesús dijo, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 36. Este día trataba el tema de que antes de enseñar las doctrinas bíblicas debemos mostrar a Jesús ante el prójimo, dar a conocer cuál es su carácter y cuál es su testimonio al bajar aquí a la tierra, estudiando los evangelios. Ahí verás que Jesús es quien nos libera de la culpa, por lo tanto, oremos para que cada día el Señor nos libere de la esclavitud del pecado a fin de poder alcanzar la vida eterna y vivir con él. No olvides que el Espíritu Santo es quien nos dará a conocer a Jesús. Es el Espíritu Santo quien llena nuestros corazones con el amor de Dios y mueve nuestros corazones para que queramos hablar a otros sobre Jesús, transformando nuestro carácter y convirtiéndonos en testigos de Jesús. Y los consejos que me llevo son, ora antes de abrir tu Biblia pidiendo por el Espíritu Santo que es quien te guiará a la verdad, a Jesús. Conoce a Jesús leyendo los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comparte tu descubrimiento con el prójimo. Antes de despedirme, recuerda esto. Si quieres tener éxito en tu vida, ni con fuerza ni con poder se consigue, sino sólo con su Espíritu. Que Dios te bendiga.